El llamado a reflexión en estos días del sacerdote Rainer Vásquez fue previo a participar de la entrevista de Canal 25 que se transmite de lunes a viernes de 9 a 9.30 de la mañana. Exhortó a la población a acercarse a Dios y reconciliarse con el prójimo. Les invito a que aprovechen esta Semana Santa para reflexionar sobre sus vidas, para que así puedan tener lo que es una conversión profunda y una reconciliación con Dios y con el hermano. De igual modo, el vicario judicial de la Alquidiócesis de Santiago pidió a la Feligresía Católica integrarse a las actividades religiosas de la Catedral. Vamos a tener lo que es la misa crismal, es decir, todos los sacerdotes junto al obispo y obispos auxiliares vamos a celebrar esa Eucaristía. Luego el Viernes Santo vamos a tener ya los oficios religiosos, ese día no se celebra misa, sino que se celebra la liturgia de ese día y se medita sobre la pasión y muerte de nuestro Salvador. Manuel Acevedo, Sivao Visión